Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno. ¡Darca, I'm making it to you! ¡Darca, I'm making it to you! ¡Someday, we will be! Ah, este es Ryan Gigan el día 3. Falta menos de una semana para el fin del mundo y hay un pánico global allá afuera. Autos chocándose. Gente corriendo por las calles. Todo el mundo en caos. Nadie está solo. Y estoy aquí grabando cada evento que suceda. En caso de que alguien vea este video, por favor no cometan los mismos errores de nosotros. ¿Qué haces en mi closet? ¡Sal de aquí! Sí, sí, tienes razón. Yo solo quería hacer una leyenda, nada más. Ok, creo que estoy exagerando lo del pánico global. Así es como realmente se ve. ¡Ups! Lo siento. Momento, ¿qué pasó allá atrás? ¿Qué más da? ¿Podrías parar? El fin del mundo está menos de una semana y por alguna razón a nadie le importa. Hace un año todos hablaban de ello, pero ahora que estamos cada vez más cerca ya nadie le importa una mierda. A mí sí me importa una mierda. Ahora límpiala. Me refiero a esta mierda. Oh. De barco. ¿Qué pasó con la gente que decía? El 21 de diciembre es el fin del mundo y moriremos. Los mayas dijeron que se iba a acabar todo. Un terremoto nos llegó la hora porque todas las voces sonan igual. ¿Y dónde están todos ellos? Se están escondiendo de nosotros porque se van a ver muy estúpidos. Pero en realidad creo que sí se están escondiendo ya que se están ocultando por su bien a pesar de que sean bien estúpidos. Es broma. ¡En serio! De todas formas hay signos de que el mundo se podría acabar. Hola, ¿qué escuchas? Oh, la mejor banda del mundo. One Direction. Por favor, ellos no son los mejores que hay de encima. Ah, ellos quieren ser como One Direction. Son un montón de tontos y apestan. ¿Y Baxter's voice? ¿Qué es eso de drum bass voice? Ya, ok. Um... ¿Qué opinas de los Beatles? ¿Qué son los Beatles? ¿Escuchas algún otro artista? Pues sí. El único capaz de superar al fiambre de Jackson es mi querido Justin... Never say never. No dije say never. Ah... Bueno, por si las moscas. Ya sabes. Ven, son solo pequeños signos para volverse frenético. 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 Es una palabra con clase. Uh, déjeme ser frenético. La gente con acento inglés se cree con clase. Ya sé, me distraigo. Como sea. Y para todas aquellas personas que me dicen... Oye, Ryan, tú no puedes predecir el futuro. El mundo podría colapsar y no sé por qué mierda sigo hablando así. Si ustedes creen que se acabará el mundo, hagamos una apuesta. Si el mundo no se termina, tendrás que suscribirte a mi canal, aunque me odies. Y si el mundo se acaba de verdad, yo te daré todo. Mi casa, mi auto, mi cuenta de YouTube. Porque si esto llega a su fin, me va a importar una mierda. ¡Daja! ¡Maldición, Marley! ¡Hee! ¡Teehee!